Al parecer todo ha cambiado y debemos ser fuertes en la adversidad. Un nuevo mañana nos espera y nos invita a cuidarnos entre todos. La esperanza trazará un camino donde nos encontraremos y estaremos bien. Nos abrazaremos nuevamente y juntos convertiremos los sueños en realidad. Volveremos a sentir la calma de nuestra naturaleza y navegaremos por los brazos de nuestra cultura. Hoy la salud es una prioridad. Quédate en casa. Esperamos pronto tu llegada, porque Ecuador es tu hogar. Ecuador Quédate en casa.